El zorro de plata de la salsa Johnny Pacheco, Juan Azarías Pacheco Nippin, nació en la República Dominicana el 25 de marzo del año 1935, en Santiago de los Caballeros. Falleció el 15 de febrero del 2021 en New Jersey, en un hospital. Una pérdida grande para la música caribeña, para la música afrocubana. El gran Pacheco, nació en la República Dominicana, pero a los 11 años con su familia se mudaron a New York y allí vivió toda su vida, hasta que murió el año pasado. Pacheco estuvo en la afamada Academia de Música Juilliard. Pacheco, a finales de los 50, ya pertenecía a la banda de Charlie Palmieri. En el año 60 forma su banda, Pacheco y su Charanga, una tremenda orquesta. Fueron inclusive los primeros de una orquesta latina, caribeños, de toda esa música cubana, que tocaron en el famoso Apollo Theater en Harlem, New York. Un teatro que era considerado el templo de la música negra, del soul music, del funk y de todo esto. Tocó por todas partes y viajó por todo el mundo. Y en el año 63 conoce al abogado Jerry Masushi y fundan la empresa Fania, Fania Records. Con la Fania empezaron a trabajar y después se asociaron o reclutaron a Willy Colón, a Larry Harlow y con ellos conformaron esas estrellas de la Fania. También, por supuesto, con todos los grandes en ese momento. Adalberto Santiago, Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Harlow en el piano, grandes Ismael Quintana, Ismael Miranda. Pacheco era el director, director artístico y director de las estrellas de la Fania. Un gran flautista, un impecable bailarín, director de orquesta, músico completo. Un hombre muy alegre. Un hombre que tenía una pinta y un carisma impresionante. Pacheco es un referente para todos los amantes de la música caribeña, de la salsa, de la música afrocubana. Pacheco es un hombre que quedará o quedó ya impreso por siempre en el mundo de la música caribeña. Con la Fania grabó muchísimos discos también, colaboraciones con grandes artistas. Y, por supuesto, lo que hizo con la Fania All Stars. Viajaron por todo el mundo y hay películas. La película Salsa, a Latin Film, es como una historia de la gente, de los jóvenes, de la onda latina en New York. Una ciudad complicada donde llegaban todos los latinos buscando un mejor futuro. Gente de Puerto Rico, de la República Dominicana, de Centroamérica, de Cuba. Todos llegaban a New York en busca de algo mejor. Allí estaba la música. Allí era que estaba pasando todo. Pacheco fue uno de los grandes y también un artista que tuvo que ver con la salsa, el nombre salsa y lo que representó dentro de la música latina. Visitó nuestro país varias veces con las estrellas de la Fania. Inclusive en el año 2009, creo que fue la última vez que vino y ya se notaba que estaba un poco apaleado. Porque me imagino que fueron muchos años de fiesta, de rumba, de viajes, de toques con el gran Pacheco. Ya lo notamos que estaba un poco como ido, pobre. Se nos fue el año pasado, pero lo recordaremos siempre. El gran Pacheco. Pacheco Nippen. Su madre era de ascendencia alemana y francesa. Su padre fue músico también. Pacheco hizo de todo. Era un gran amigo de Papo Luca, de Peter Conde Rodríguez, de Doña Celia Cruz, de todos al Alberto Santiago. Y con todos ellos grabó muchos discos. Pacheco es un hombre para chequear, para recordar. Es un hombre que está dentro de los grandes de la salsa y estará siempre. Lo recordaremos siempre a este zorro de plata. El gran Johnny Pacheco. Alegría, música, sabrosura en el mundo de la salsa. Gracias en la cámara a Esmeralda Rodríguez, Willy Vergara y el álbum de Willy. Hasta la próxima. Esmeralda Rodríguez. Esmeralda Rodríguez.